Mírame Ándale así, qué bonita De tal hija a tal madre No quiero que te tardes Buenas tardes señora, usted es tu mamá de Laura, ¿verdad? Sí Pues si quiero volver a ver a Laura Voy a dar 150 mil pesos Llamar a la camioneta esa negra bonita en la cama de su esposo Laura, la levantaron, la tienen secuestrada Si ustedes avisan a la policía Esos cabrones que se la llevaron Se van a enterar luego La lana Ahora devuélvenos a nuestra hija Que tengan bonita noche Si sabes lo que el cártel hace a esos Necesito que me ayude Me están pasando muchas cosas Y nadie me quiere ayudar Creo que podríamos ayudarnos mutuamente Bajo dos condiciones Nunca me cuestione Y no hable con nadie de lo nuestro Si entiende que esto se puede poner feo Si me llega a pasar algo Tiene mi permiso para abandonarme Y decir que era una de ellos ¿Qué hiciste? Estaba buscando a Laura Yo la voy a buscar ¿Quién te ordenó secuestrar a mi hija? Ya no la busque ¿Usted cree que todavía está herida? Yo creo que si tienes una madre Sabes lo que es amor ¿Coño? No KO Tiene que ser ilí ¿Quién te İşano?